¿Cuándo me sangra el nariz? ¿Por qué es? Se preguntamos al doctor Tristán Cariñani Bueno, el sangro nasal es un tema muy importante porque los sangrosis dividen en anteriores y posteriores los que son anteriores por una vestibulitis por un proceso inflamatorio a nivel del tabique nasal son banales, son muy molestos porque son sangrados muy frecuentes pero de poca cantidad que con un tratamiento médico o con una cauterización en consultorio podemos solucionarlo sin ningún inconveniente pero existe una entidad que es el sangrado posterior tenemos dos arterias muy grandes en la parte posterior de la nariz que una se llama esfenopalatina y otra se llama etmoidal anterior que son muy sangrantes principalmente en personas dañosas hipertensos o que tengan alguna patología sobreagregada coagulopatías por ejemplo y que son sangrados muy importantes incluso con compromiso de la vida si no lo solucionamos en el momento entonces esos pacientes son los que necesitan un tratamiento médico y de tabonaje nasal inicialmente y tratamientos quirúrgicos para poder coagular ese vaso que está bien posterior en la nariz con tratamientos endoscópicos que son mínimamente invasivos pero que lo requerimos hacer casi de forma urgente para evitar un sangrado mayor 2 1 2 1 2 2 3 4